Saludos nuevamente aquí estamos con dos grandes personas también, dos grandes consultores que están haciendo un cambio enorme en la vida de muchos y también en la vida de ellos. Acá queremos conocer hoy día a Rita Carriaga y su esposo Guillermo Vara, dos grandes señores que admiramos en la comunidad por el gran trabajo que están haciendo. Los repito, no solamente desde Laredo, Texas, donde viven, sino a nivel nacional, entrenando a mucha gente, dándoles muchísimo apoyo y como les repito, aquí somos todos una familia, todos somos un equipo y lo más bonito de esto es que ellos también alcanzaron las seis cifras trabajando en Power. Qué bendición para todos nosotros, puedes decir, llegamos a las seis cifras en un corto tiempo, en meses, ellos no tienen años en la compañía, ellos no tienen mucho tiempo tampoco en la compañía, pero vamos a dejar que también ellos nos cuenten su historia y cada uno. Adelante Rita y Guillermo, saludos. Sí, nosotros empezamos hace un año, noviembre, este, yo vi la oportunidad por medio de Craigslist y dije, pues vamos a ver, yo estaba trabajando ya en una compañía de paneles solares, pero no estaba, no me estaban remunerando como debía de ser, entonces estábamos buscando otra opción. Mi esposo era truck driver, entonces empezamos en noviembre, hicimos nuestra primera venta, luego, luego, a los dos, tres días de habernos inscrito, sin saber mucho y como no había en español, era en inglés y mi primer mentor fue Charles Thompson y pues ahí más o menos, ¿verdad? Hicimos la venta, hicimos la venta, ¿verdad? Y luego, pues se vino lo que está inscrito en diciembre y no hicimos nada y luego en enero me empecé, empecé yo a reclutar gente, antes, si no conseguía clientes, pues fui metiendo gente y en marzo fue cuando se vino la pandemia, fue cuando empezamos la segunda venta, tercera y cuatro y en junio nos hicimos mentores y pues nunca habíamos tenido estos ingresos jamás, ¿verdad? Y mi esposo a partir de la pandemia perdió el trabajo de truck driver y dijo, ¿qué voy a hacer? Le dije, pues vente porque yo ya no puedo, tengo mucha gente y entonces ya se vino a trabajar conmigo y empezamos a crecer más, ¿verdad? Y estamos muy contentos, es un trabajo que convivimos en familia, siempre andamos los tres, mi hija y nosotros dos en donde tengamos que ir y como mi hija está estudiando ahorita por medio de la computadora, por lo de la pandemia, pues así que es más fácil viajar los tres. Ha sido algo maravilloso. Qué lindo, Rita, fíjense, ellos son una familia, trabajan unido, el señor Guillermo trabajaba en los camiones, mandando camiones, sus propios camiones, que es un negocio que se paga bien remunerado también y perdió su trabajo a mediados de año y por supuesto Rita decidió hacer esto con toda su familia y mira los ingresos que están teniendo, nunca antes habían tenido estos ingresos, pero como ellos hay muchísimas más historias. Pero déjame hacerle la primera pregunta acá. ¿Cómo puede que una persona que nos está viendo hoy, cómo puede crecer dentro de nuestra compañía y cuáles herramientas utilizar para yo lograr esos mismos objetivos que ustedes tienen y que yo tengo? A ver, bueno, yo lo que les digo es de que haga lo mismo que yo estoy haciendo, estar entrenándose por medio de los viernes sociales, ¿verdad? Y de la página Solar Team One, ahí hay demasiado entrenamiento y una persona preparada y con conocimiento puede uno crecer y dejarse enseñar, ¿verdad? Y que no se desmotiven si uno, dos, diez, le dijeron que no o no pasó su crédito. Denle la vuelta a la hoja y sigan adelante porque, no, porque ya llegamos a las seis cifras, todo ha sido fácil. No, no ha sido fácil, pero hay que seguir tocando puertas y labrando porque si nosotros por las edades que tenemos, ¿verdad? Ya somos bastante maduritos, este, pudimos, pues otras personas pueden también saber. Yo no sabía mucho de computadora ni de Zoom, pero con esto de los viernes sociales y con Deciré, que nos ha ayudado bastante, no, hombre, y dejarnos guiar, ¿verdad? Con ellos ya es menos lo que uno batalla para llegar al éxito que hemos tenido. Tan linda, gracias, Rita. Fíjate que ya te lo están comentando. Hay una plataforma en inglés y en español que hemos creado para que tú siempre estés entrenando. Ellos no sabían usar la computadora, no sabían usar Zoom, pero se han dejado de entrenar y miren, acá están, se adaptan a los cambios que está teniendo el mundo entero. Y por eso ese es el éxito de ellos, dejarse enseñar. Y qué lindo que ellos están teniendo ese éxito. Rita, la pregunta para ti también es, ¿cuáles serían los beneficios para una persona que entra en Power? ¿Qué beneficios hay para cuando ellos entran dentro de nuestro trabajo? Bueno, este es un negocio propio. Tenemos nuestro horario, no tenemos que checar tarjeta en la mañana y checar tarjeta de salida. Tú sabes las horas que le quieres dedicar, pero eso sí, entre más horas le dediques, más pronto vas a tener los ingresos que andas buscando. Y otro beneficio es de que estás más con la familia, convives con ellos, puedes viajar a donde te plazca y tu negocio anda contigo, porque la computadora es nuestro negocio. Y aparte somos una familia, no hay jefe, no hay nada, todos somos una familia y nos ayudamos entre todos. Como deciré, nos ha ayudado, es una gran persona, Diego, Charles, o sea, no, 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 estamos muy contentos. Todos esos son beneficios que no los vas a tener en un trabajo normal. Así mismo, fíjense que ya lo acabo de comentar. Ustedes quizás no conocen a Charles Thompson, a Diego Rodríguez, mi persona y muchos más, pero ellos nos han dicho lo siguiente. Ellos ahora que aprendieron también están ayudando a otros. Ellos ayudan a muchísima gente. Ahora los enseñan, los entrenan, los educan, no solamente localmente, porque siempre los veo en su carro, ellos en familia, viajando de una ciudad a otra para ayudar a muchísimas personas a entrenarse, a trabajar con nosotros y crecer. A ver, Guillermo, ahora contéstame tú esta pregunta que muchos quisieran escuchar. Esto es un trabajo, como cualquier otro, que tienes que trabajar un horario de 9 a 5, que vas a tener un jefe, o lo puedes hacer desde cualquier lugar. Cuéntanos. Bueno, yo lo que considero esto como un negocio propio, bueno, no tienes horarios. El horario tú te lo pones. En primer lugar, tú no tienes un jefe arriba que te esté diciendo por qué no hiciste esto, por qué no trabajaste, por qué no. Eso es, a ti te lo sugieren cómo debes de hacerlo y ya tú debes dedicar el tiempo que tú consideres para poder salir adelante y lograr las metas que te has propuesto. Definitivamente que si tú te dejas entrenar, si tú te dejas enseñar, no importa que ya vengas de otros solares o ya venga, que tú ya sepas mucho de solares. Esta empresa es diferente a las demás. Tienes que dejarte entrenar y hacer lo que los de arriba han hecho para llegar, pues, un poquito a acercarnos a los que están arriba. Esa es una cosa muy importante. Y bueno, nosotros tenemos grandes entrenadores, comenzando con deciré, porque vemos los entrenamientos que nos dan, pero aparte tenemos otros entrenadores que también nos están apoyando y cualquier duda o problema que tengamos. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Cuando tenemos gente abajo de nosotros, nunca los dejamos solos. Nunca. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Nosotros nos hemos convertido en una gran familia, un gran equipo de trabajo. Aquí no es Rita sola o yo sola, no. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocernos, viajar, hemos encontrado en algunas ciudades y el ambiente y el cariño es el mismo. Siempre donde quiera que haya, el cariño, el respeto, por supuesto. Aquí todos somos iguales. Todos somos socios dentro de Power. Ellos no son unos consultores más, yo tampoco soy una consultora más. Y si tú trabajas con nosotros, no vas a ser un consultor más. Si no eres parte de esta gran familia. Parte en general. Y como socios te vamos a tratar. Exactamente. Guillermo, otra pregunta más. ¿De qué manera pueden capitalizar con Power? Una persona que decida empezar a trabajar con nosotros, unirse a trabajar con nosotros. ¿Cómo puede empezar a capitalizar con Power? Bueno, en primer lugar, tiene que dejarse entrenar. En primer lugar, porque de esa manera va a salir adelante y va a aprender lo que ya los otros ya hicieron. No está descubriendo el islo negro. Y capitalizar en el sentido de que pueda ir, vamos, utilizando los conocimientos que ha estado aprendiendo y utilizarlos. O sea, no nada más tener los conocimientos, sino utilizarlos. Muchas veces cuando ya tienes una manera que debes de hacer el trabajo y tratas de inventar el hilo negro y cambiarle un poquito, ya no funcionó. Lo que aquí tienes que hacer es siempre buscar la manera de hacer las cosas como te lo han enseñado. Y de esa manera, pues tú ya estás teniendo algo que puedas enseñar más delante a otros que están abajo. En primer lugar, yo sugiero a los nuevos que hagan una o dos ventas, pero que metan gente, mucha gente abajo de ellos. Y sigan haciendo sus ventas por ahí, pero meter gente, meter gente, meter gente, porque los ingresos pasivos que van a tener por esa gente que va a estar haciendo lo mismo, no se imaginan lo grande que son. Muchas veces dices tú, no, es que yo voy a vender porque voy a ganar. No, no, no. Muchas veces con los puros pasivos ganas mucho más que una venta o dos que hagas por ahí. Yo pienso que es la manera de capitalizar todo lo que la compañía nos da y la compañía tiene muchos beneficios para nosotros. Nos cambia la vida, nos cambia la vida y con los líderes que tenemos arriba de nosotros es con lo que nosotros estamos agradecidísimos. Ergardo González es una gran persona y un gran líder. Es la meta a seguir, ¿verdad? A estar como él, ¿verdad? Y aprender lo más posible de él. Y como deciré, como Diego y como todos los líderes que están arriba de nosotros, esos son los ejemplos que tenemos que buscar. Ustedes también ya son unos líderes. Ustedes tienen que verse como unos líderes. Así los vemos nosotros que van dirigiendo la pauta. Mira, mira como ellos dicen, la edad no sabía, no saben mucho el inglés. No sabían de computadora ni Zoom, pero esos son unos líderes. Lo están haciendo realmente y logrando ese éxito. Ustedes también son una admiración para nosotros, Rita y Guillermo. No solo porque nosotros estamos un poquito más avanzados que ustedes y conocíamos ya de muchas cosas, no quiere decir que ustedes tampoco van a llegar allí. Acá lo bueno de Power es que cualquiera que empieza puede pasarnos y superarnos el ingreso a cualquiera. Aquí no es que porque usted empezó, nosotros los que sabemos más, nos vamos a llenar más de dinero. No, tú también puedes empezar ahorita y capitalizar rápidamente y ganar más que Rita, que yo y que cualquier otro dentro de la compañía. Si tienes el deseo, si tienes las ganas, si tienes la ímpetu de ir tras tus sueños. Ahora bien, algo que comentaba de cómo capitalizar. Nosotros tenemos lo que es el ingreso por consulta. Por venta, por consulta, ingreso por mentoría, ingreso por residual pasivo, que lo estaba hablando. A veces el residual de ellos es más grande que el que dé una venta por justamente haber ayudado a ese tipo que ellos tienen cerca de ellos. Y por supuesto, lo que es la otra forma de capitalizar las acciones. Nosotros nos vamos público pronto y tienes la oportunidad de tener. Por cada proyecto te dan opciones, se llaman opciones en este momento privadas. Pero en el momento no publica. Ya yo tengo muchas de mis opciones firmadas que ya las he recibido con todas mis instalaciones. En el momento en que se vaya público, eso es que se cambia y se convierte en acción. Pero ya están firmadas tanto por mí como ustedes también han recibido también sus acciones. Y todos tenemos acción. Pero lo que queremos invitarte hoy, así como escuchaste de Rita y de Guillermo, es, si tú nos estás escuchando por primera vez y quieres trabajar por Power, llámalos. Suscríbete al canal para que sigas viendo cantidad de información de lo que está sucediendo en la industria solar remota. Todos somos consultores solares remotos. Otros trabajamos a través de tú, otros trabajamos también tocando puertas. Pero lo importante aquí que no estás solo. ¿Qué mensaje le puedes dejar, Rita y Guillermo? Empecemos con Rita, a todos los que nos están escuchando. Se congeló. ¿Se congeló? No. No escuché la pregunta. No escuchamos la pregunta. Te preguntaba qué mensaje le podemos dejar a los que nos están escuchando hoy día para que comiencen a trabajar con nosotros. Primero empecemos con Rita y después con Guillermo. Que no lo piensen más, ¿verdad? Porque si entre más lo piensen, no van a decidir. Pero lo que les digo es que mientras que más lo piensen ustedes, nosotros lo estamos haciendo. Guillermo, ¿qué les puede decir? Sí, pues era, ella me robó las palabras, pero en realidad sí es. Y mientras más le estás pensando, mira, yo soy una persona ya de 69 años. Entonces, este, prácticamente, si yo me pongo a pensar a ver si lo voy a hacer, pues se me va a acabar la vida y no hice nada. Así que no lo pienses. Tú entra, inténtalo, que no quede, que no te digan después, pero ni siquiera lo intentaste. Es como probar un dulce o no lo pruebas y dices, no, ese dulce no me gusta, pero si no lo has probado. Entonces, yo los invito a todos a que hagan el esfuerzo, que hagan el intento y les puedo garantizar, así de esa manera, de que les va a cambiar la vida. Porque no he visto yo ninguna empresa que pague lo que está pagando para que nosotros cambiemos nuestro, nuestro estilo de vida incluso. Y nos va a beneficiar en toda la familia, ¿verdad? En todos los sentidos. Eso es lo que ellos me dicen. Claro, ellos no tienen ni el año, fíjense ustedes, ellos no tienen el año, porque tienen una carrera en su energía solar, en la energía renovable de seis cifras. Ya ellos tuvieron sus ingresos de seis cifras y ya pasaron esas recetas. Ahora van, estamos buscando dos recetas de seis cifras, buscando las siete cifras ahora y trabajando unidos para poder llegar a esas cifras. Así que no lo pienses más, gracias por estar aquí, te repito, para que sigas viendo nuevos episodios de muchas personas que lo están haciendo. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes y muchas bendiciones. Muchas gracias. Excelente día para todos y que les vaya muy bien. Gracias.